El planeta sufoca Mi oca loca Toca la bronca Y bloca O al mínimo trunca Las trolas de los cabezotas Estamos fumando Todo petróleo Servamierda El fuego se recuelga Crece y no para Entonces El humo impida ver nada ¿Cómo puedes mirar Uno de cada problema Con la puta bruma Si ven en la pantalla Ni ríe ni batalla Que vaya bien Al carajo Abajo el atajo Para infierno Va cuando el invierno Invernación en verano Supernación en verano En su mano Tiene sangre Inhumano Es un hombre Sus hermanos También lo son Se desmorona La capa del ozón ¿Qué tal los pobres? ¿Quién somos? Me digo Pues bendigos Los peligrosos Mentirosos Me dan asco Escúchalos Y mata a tus hijos Sí, claro Entiendo Tenemos que escuchar a nuestro corazón Tienes toda la razón Pero por ahora Así es Seguimos dejando Decidir el gobierno Seguimos quejando Eligir un partido Somos extras Pero podemos ser más Ya viejito ¿Qué pedo? ¿Quieres decir algo? Lembo Lembo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si hacemos una canción irónica Los quiero decir que yo no me vale madre Los quiero decir que yo no me vale madre Los quiero decir que yo no me vale madre Los quiero decir que yo no me vale madre Los quiero decir que yo no me vale madre